¡Gracias Cinematour! La experiencia Cinematour es una mega sala de cine móvil con sonido envolvente 5.1 con lo último en tecnología, donde se proyectan películas de cartelera en formato 2D o 3D en diferentes rincones del país. Niños, jóvenes y adultos de 5 a 60 años. Actividad familiar. Nivel socioeconómico 1, 2 y 3. 9 días de funciones. Impacto. Un mínimo de 50.000 por ciudad. Alcance. 4.500 personas por día. 36.000 personas durante los 9 días. Nos encargamos de seleccionar el mejor lugar según la necesidad de las marcas. Todos los trámites y consecución de escenarios va por nuestra cuenta. Nuestros canales de televisión, redes sociales, volantes, afiches, boletas, manillas y medios locales son la mejor opción para dar a conocer el evento. Antes y durante el evento, su marca tendrá el espacio perfecto para que asesores y distribuidores lleguen al público objetivo. Su marca tendrá participación con un stand 8 días antes del inicio de la actividad en las plazas principales y puntos estratégicos de mayor afluencia para jornadas de recambio, ventas, activaciones e información. Proporcionamos los espacios indicados para que su marca desarrolle esta actividad y tenga un fácil acceso a diferentes funciones exclusivas. Diseñamos y ubicamos para usted la mejor opción en stand y material P.O.P. para su marca. Cinema Tour. La mejor forma de combinar marcas, cine y entretenimiento.